El Señor es mi hijo, vamos, la vuelta, la vuelta. El que me hace vivir al que no son el resto. El que me hacía mi hijo, me tiene en tu canso, me tiene en tu corazón, me ha dado en el cielo. ¡Venga, Gali! 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 ¡Venga, Gali ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡El Señor es mi ser! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡El que tiene su corazón! ¡Aleluya! ¡El Señor es mi ser! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡El Señor es mi ser! ¡Gloria al Señor! ¡V riesgo a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Suscríbete al canal!